Voy a instalar MX Linux, que es una distribución que está basada en Linux Debian, y lo voy a instalar en un equipo real. De hecho es un equipo antiguo, del año 2005 o 2006. Ya estoy aquí en la página de MX Linux, doy clic aquí en Download, y voy a instalar la versión MX 23, que está basada en Linux Debian 12 Bookworm. MX Linux tiene tres escritorios disponibles, XFCE, que es su escritorio principal, KDE y Fluxbox. Fluxbox es el recomendado para equipos realmente antiguos. En este video voy a instalar XFCE. De hecho, la versión de XFCE tiene una versión a 64 bits, una versión a 32 bits, y hay una versión especial llamada AHS, que se llama Advanced Hardware Support. O sea, soporte para hardware de última generación. Y este AHS viene con el kernel 6.4, es decir, el último kernel estable en este momento. Pero voy a instalar o voy a descargar la versión MX 23x64 con el estándar de Linux Debian Bookworm, es decir, con el kernel 6.1. Aquí voy a descargar la imagen ISO. Entonces, voy a hacer todo el procedimiento. Yo en este momento estoy, mientras se descarga la imagen, les voy a mostrar el equipo que tengo o el equipo en el que le voy a hacer la instalación. Si aquí diera un NeoFetch, en este momento, en este equipo tengo Debian 12 y es un AMD Atron Dual Core de 2.2 GB que tiene 4 GB de memoria RAM. Y si aquí doy un DF menos H, por supuesto, esto ya tiene una instalación. Si diera un LSBLK menos F, LSBLK menos F. Ya tenemos aquí una instalación con SDA1, SDA2, SDA5 y SDA6, unas particiones para Linux Debian. Entonces, lo que quiero hacer es hacer la instalación de MX Linux sin borrar Linux Debian. Es decir, va a quedar una instalación dual, un dual boot. Hay que recordar que MX Linux tiene un instalador que es diferente, es prácticamente único. No es ni el instalador oficial de Linux Debian, tampoco es el instalador de Ubuntu que es Ubiquity y mucho menos es el instalador sencillo que trae de calamares. Es un instalador único y normalmente no es tan sencillo hacer las particiones. Entonces, si hiciéramos una instalación en todo el disco duro, pues es automática, es sencilla. Pero en este caso quiero hacer la instalación conservando la instalación actual que tengo de Linux Debian. Entonces, lo que quiero hacer es reducir, por ejemplo, la partición SDA5 que dice que tiene 400 GB. Que es la partición del Home de Linux Debian. La puedo reducir, le puedo quitar unos 200 GB y en los 200 GB libres instalaría MX Linux. Haríamos un particionado manual. Ok, ya está terminando la descarga de la imagen ISO. Es una imagen ISO de 2 GB. MX 23x64.ISO. 2.0 GB. 5 segundos, 4. Debe estar revisando, terminando. Ok, ya se completó la descarga. Y aquí, si abrimos esta en descargas, aquí tenemos MX Linux. Y aquí en propiedades tengo un archivo de 2.0 GB, 2 GB. Entonces, como vamos a hacer todo el procedimiento, el siguiente paso, que ya casi nadie lo hace, es que deberíamos verificar que la imagen ISO que acabamos de descargar se haya descargado en forma correcta. Entonces, aquí en algún lado nos tiene que decir, nos debe aparecer nuestro, aquí, cómo verificar la imagen ISO y aquí la podemos verificar con los checksums. Y entonces, tenemos disponible, nosotros descargamos esta imagen ISO de aquí y tenemos disponible el MD5 o el CHA256. Entonces, y aquí hay unos valores que están en la página web. Voy a agrandar demasiado exageradamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, desde una terminal de comandos. Ok, aquí damos entonces un clear y vamos a la carpeta de descargas o el directorio de descargas. Damos un LS y aquí está la imagen ISO que acabamos de descargar, MX-23x64 ISO, que corresponde con esta que está aquí. Entonces, si queremos verificar, le daríamos el comando MD5ZOOM, espacio y el nombre del archivo. Y esto va a tomar unos 30 segundos o un minuto. Este comando está verificando que esta imagen ISO está haciendo la prueba o el chequeo de MD5. Y en algún momento nos tiene que arrojar un dato, un valor y debería coincidir con el que está aquí en la página. Que empieza por 959AC7C. Observen, aquí está el mismo valor que aparece en la página. 959AC7C2B. Y si quisiéramos, aunque ya no es necesario, podríamos también verificar el CHA256ZOOM del mismo archivo. Y debería arrojar este número mucho más grande. 854C0F. Aquí está 854C0F. Y todo ese número es exactamente igual al que aparece en la página web. Entonces, con eso nos aseguramos que la imagen ISO que acabamos de descargar, se descargó en la forma correcta. Ok, ya descargamos la imagen ISO de MX Linux. Entonces, tenemos una imagen de 2 GB. Aquí en propiedades dice que tiene 2 GB. Y lo que sigue entonces, como estamos haciendo todo el paso a paso, es crear una USB de instalación o una USB boteable. Para eso, tenemos que utilizar alguna aplicación. Normalmente se puede utilizar Balena Etcher, Ventoy o si queremos por línea de comandos, que yo generalmente utilizo el comando DD. Aunque es bastante peligroso. Pero, hay otra aplicación. Ah, bueno, como es un equipo antiguo, en este equipo en ocasiones no me funciona Ventoy. La otra opción sería entonces Balena Etcher, que también está disponible en Linux y en Windows. Pero, en esta ocasión quisiera probar una aplicación que está en los repositorios o en la página de Fedora. Que se llama Fedora Media Writer. Viene para Windows, Mac y Linux. Y es un paquete Flatpak. Así que lo podemos encontrar en los repositorios de Flatpak o de FlatHub. Y aquí tenemos, para descargarlo, aquí le daríamos clic aquí en Linux. Y nos va a llevar a la página de FlatHub. Y aquí va a estar, desde luego que ya tenemos que tener instalado Flatpak y agregar los repositorios de FlatHub. Pero, es cuestión de agregarlo con este comando. Instalarlo con Flatpak install. Y aquí está, Media Writer. Y lanzaría Fedora Media Writer. Aquí está, normalmente la primera opción es descargar las imágenes de Fedora. Pero, podemos decirle aquí, seleccionar un archivo .iso siguiente. Y aquí vamos a buscar el archivo que descargamos de MX Linux. Que estaría en descargas. MX Linux. Seleccionar. Y lo que sigue entonces, sería insertar la USB. Ok. Aquí detectó. Voy a darle aquí, cancelar. Aquí detectó la USB, Keystone Data Traveller. Y vamos a darle, escritura. Ingresamos el password. Y aceptar. De nuevo, recordar que todo lo que hay en la USB se va a borrar. Y aquí entonces, ya se está creando la USB de instalación de MX Linux 23. Que está basada en Linux Debian 12 Bookboard. Que tiene el nombre clave libreto. Y vamos a hacer la instalación en el poderosísimo computador AMD Athlon. Dual Core AMD Athlon. Que tiene un disco duro mecánico de 500 GB. 4 GB de memoria RAM. Algo que me gusta de Fedora Media Writer es que yo puedo volver a restablecer la USB. Es decir, para crear una memoria USB de instalación. Es decir, una USB boteable con Linux. El sistema o el programa Fedora Media Writer o cualquier programa. Crea dos particiones. Una partición pequeña y una más grande. Y si insertamos esta USB y la insertamos en Windows. Por ejemplo, Windows solamente detecta la primera partición. Entonces va a decir que esa memoria solo tiene... Creo que son 100 MB o algo así. Una partición muy pequeña al comienzo. Entonces, Fedora Media Writer me gusta porque... Después, cuando termine la instalación de MX Linux o de lo que estemos instalando. Puedo volver a lanzar Fedora Media Writer. Insertar la USB y va a detectar que tiene ya una... O que es una USB boteable. Y da la opción de volverla a restablecer. De volver a dejarla como una USB normal para poder guardar información. Es decir, la va a volver a formatear con el formato... O va a crear una sola partición con formato FAT32. Ok. Aquí dice que la imagen ya se grabó en la USB. Escrito con éxito. Y aquí le damos clic en finalizar. Aquí nos vuelve al menú inicial. Cerramos. Y a mí me gusta, por seguridad, dan un comando SYNC. Y esto hace que si hubiera algo pendiente por copiar en la USB, algo en la USB física, del buff de un buffer a la USB, aquí el comando se hubiera demorado un poco más. Pero parece que ya está perfectamente creada la USB. Entonces cerramos. Cerramos. Cerramos aquí. Guardo esta grabación. Ok. Cerramos. Y vamos a reiniciar. Y tengo que ingresar... Desea reiniciar. Sí. Tengo que ingresar al setup del computador para poder arrancar desde la USB. Entonces... En el caso mío, tengo que dar suprimir. Aquí, suprimir para ingresar al setup del computador. Y aquí en el setup, entonces, en las opciones del boot, dejo la memoria Keystone como la primera en el orden de arranque. Y damos F10. Guardamos los cambios. Y ahora ya vamos a arrancar desde la USB que acabamos de crear con Fedora Media Writer. Tiene que aparecer el menú de bienvenida. Ok. Nuevamente me está apareciendo el logo de mi equipo. Aquí está. Aquí está. El menú de bienvenida de instalación de MX Linux. Aquí, si quisiéramos, daríamos clic en la primera opción para arrancar el modo Live. O también podríamos directamente configurar. Antes de empezar, podemos configurar, por ejemplo, el idioma. Clic en F2. Y deberíamos configurar aquí Español, Spanish, Español de Colombia. Aquí, si quisiéramos revisar nuevamente la integridad de los medios, aunque esto se utilizaba cuando teníamos un DVD, ya casi no se usa. Creería que con eso podríamos configurar directamente la zona horaria. Bogotá. Más opciones. Si quisiéramos. O si no, le damos aquí Enter para arrancar en vivo. MX Linux en vivo. Este es un equipo real, así que este paso puede tomar unos 4 o 5 minutos. MX23 con nombre clave libreto. Perfecto. Aquí arriba apareció un mensaje que decía, se ha establecido la conexión. Así que ya tendríamos Internet. El menú de bienvenida de MX23 libreto. Y aquí simplemente le daríamos clic en instalar. Para instalar MX Linux. Algo que me gusta hacer antes de empezar. Es que podríamos ingresar aquí, abrir Firefox y verificar que tengamos audio. Que tengamos. Podemos ingresar a Internet, a YouTube. Correr un video. Y si tenemos audio, video, digamos que está o que MX Linux detectó casi todo el hardware. Ahí está sonando el video. Entonces, ya estamos listos para empezar con la instalación. Que simplemente es dar aquí clic en instalar. Solo que antes de empezar con la instalación, quiero hacer un paso adicional. Y es. Abrir el emulador de terminal. Y estoy en la versión en vivo. Pero aquí también yo podría instalar Simple Screen Recorder. Y grabar el proceso de instalación. Entonces, sudo apt. Aquí le daría sudo apt update. Creo que la contraseña es live. O demo. Contraseña es demo. Aquí se están actualizando los repositorios de la versión en vivo. Observen que casi todo apunta a Bookworm. Ok. Aquí dice que hay unos paquetes listos para actualizar. Pero lo único que me interesa es sudo apt install simple screen recorder. Instalar simple screen recorder. Ok. Y aquí entonces yo podría... Aquí busco multimedia simple screen recorder. Vamos a hacer... Continuar. Aquí lo podemos grabar solo a 10 fotogramas para que no ocupe tanto... Continuar. Iniciar grabación. Obviamente este equipo antiguo no tiene micrófono, pero me puede servir esta grabación. Algo adicional es que aquí en la versión en vivo podríamos utilizar Gparted. Si es que está disponible. Gparted. Decíamos que quiero hacer una instalación dual boot entre... O conservar la instalación que tengo de Linux Debian. Aquí de nuevo la clave es DEMO. Entonces... Este es mi disco duro, que es el disco duro SDA de 465 gigas. Y en este momento tiene una primera partición SDA1. Que es la partición de la raíz. Luego tiene una partición SDA2 extendida. Y dentro tiene una partición SDA5 de 430 gigas. Y hay una partición SDA6 para el swap. Entonces, en esta partición de aquí yo quiero reducirle el tamaño. Y en el espacio que está libre, instalaría MX Linux. Entonces, el instalador de MX Linux en ocasiones no es sencillo de configurar. A mí me gusta primero reducirle el tamaño aquí a esta partición. Así que aquí le digo reducir. Y voy a decir que el tamaño nuevo... Vamos a dejarlo de solo 100 gigas. Que serían 102.400. Y nos van a quedar 338 gigas libres. Y le damos aquí redimensionar. Y le daría aquí aplicar y apply. Observen que la instalación de Linux Debian va a quedar con una partición raíz. Que es de 27.94 gigas. Va a quedar con la partición home de 100 gigas. Y tiene aquí al final una partición swap. Entonces, nosotros podemos... Podríamos volver a utilizar la partición de la swap. Es decir, la partición de la swap se puede utilizar tanto en Debian como en MX Linux. Ok. Ya terminó de reducir la partición. Aquí le damos cerrar. Ok. Ya tenemos entonces 330 gigas de espacio disponible de nuestro disco duro o del disco duro de 500 gigas. En este espacio que está libre, instalaríamos MX Linux. Pero hay un detalle importante y es que el instalador de MX Linux tampoco es capaz de detectar si tiene un espacio libre o hacer un... El particionado manual realmente no es sencillo de hacer. Entonces, con gpartes nosotros vamos a hacer las particiones antes de arrancar con el instalador de MX Linux. Entonces, vamos a crear una primera partición. ¿Qué va a hacer para la partición raíz de MX Linux? Y el tamaño sería de 30 gigas. ¿Qué sería exactamente? 30... 30.720 megas. Y esta sería la partición EXT4. Y le podríamos identificar como el root de MX. Añadir. Y en el espacio que nos queda libre, podríamos crear una partición para el home de MX Linux. También la podríamos crear de 100 gigas. Entonces, sería 1024 y dos ceros EXT. Y aquí le pondríamos home de MX. Y añadir. Y en teoría, también vamos a utilizar esta swap que está disponible. La vamos a utilizar también para la instalación de MX Linux. Entonces, aquí le daríamos clic en Apply. Aplicar. Perfecto. Ya se crearon las particiones. Tenemos que estar seguros o verificar la numeración que le asignaron. Entonces, tenemos la partición SDA7, que sería el root. Y la 8, que sería nuestro home. Esto sería para el root de MX y el home de MX. Y ahora sí podemos entonces cerrar Gparted. Y podemos empezar con la instalación. Clic en Instalar. De nuevo, este instalador de MX Linux en la parte del particionado no es muy eficiente o no es muy fácil de utilizar. Yo siempre aconsejo hacer el particionado. Si queremos hacer un particionado manual, es mejor hacerlo con Gparted. Aquí ya todo aparece en español, porque al comienzo le dimos o seleccionamos con F2 el idioma. E incluso también seleccionamos la ubicación en forma manual. Del disco duro también quedarán unos 200 gigas libres. Que quiero utilizarlos para hacer una instalación de Ars Linux. Ok. El primer paso sería configurar la distribución de teclado. Aquí, como seleccionamos al comienzo el idioma en español, aquí aparecen las dos distribuciones, español e inglés. Es decir, S y US. Entonces, podríamos dejarlo así. O a mí me gusta quitar la distribución de inglés. Aquí le daría un signo menos. Apply. En ocasiones me ha pasado que uno arranca el computador y se guarda o arranca con la configuración en inglés. Es decir, se cambia el orden. Yo prefiero eliminar el teclado en inglés y que quede únicamente en español. Aquí le daríamos clic en siguiente. Ok, perfecto. El siguiente paso entonces es seleccionar el tipo de instalación. Es decir, hacer el particionado del disco. Lo más sencillo sería marcar o está marcada la primera opción que dice instalación regular usando todo el disco. Esto obviamente me borraría completamente la distribución o el sistema operativo que tuviera. En este caso me va a borrar Linux Debian. Si tuviéramos Windows, pues borraría Windows. Pero aquí lo que tenemos que hacer es clic en la última opción que dice personalizar el diseño del disco y damos clic en siguiente. Y aquí entonces, observen que aquí están las particiones SDA1, SDA5, SDA7 que las marcamos como el root de MX, SDA8 que dijimos que iba a ser el home de MX. Estos dos fue lo que hice con Gparted. Y aquí SDA6 es la partición de la swap. Entonces aquí marcamos la primera. Y aquí donde dice utilizar para. Le vamos a decir que esta va a ser nuestra raíz. Y aquí le cambió el nombre. Se va a llamar root MX23. El formato va a ser EXT4. Y estas opciones. Y aquí en la SDA8. Clic aquí. Y la vamos a utilizar para el home. Y la partición SDA6. Podemos marcar que va a ser nuestra partición de la swap. Perfecto. Entonces, aquí ya manualmente seleccionamos que la partición SDA7 va a ser la raíz, la SDA8 el home y la SDA6 va a ser la swap. Hay que tener en cuenta un detalle que en ocasiones podría formatear la partición de la swap y podría cambiar el valor del identificador. Y esto haría que cuando ingresemos a Linux Debian no encuentre ese valor, ese nuevo valor. Y tendremos que hacerle un cambio al archivo FSTAP en Linux Debian. Entonces, ya aquí terminamos de seleccionar las particiones. La SDA7 la raíz, la SDA8 el home y la SDA6 la swap. Clic en siguiente. Este es el resumen de lo que va a ser. La SDA7 va a ser formatearse para la raíz, la SDA8 para el home. Y aquí me está diciendo que la partición SDA6 se va a reutilizar sin formatear. Y va a ser la swap. Clic aquí en sí. Y aquí entonces ya se están formateando las particiones y ya empieza a copiarse toda la información o hacerse la instalación. Mientras tanto, podemos seguir configurando nuestro sistema. Entonces, el siguiente paso es instalar el group. Nosotros tenemos un equipo antiguo, así que va a ser el group MBR. Y lo importante aquí es que tengamos seleccionado el disco interno. Que no esté el disco o la USB con la que estamos haciendo la instalación, sino que esté aquí marcado el disco interno. Esto sería por si quisiéramos crear un archivo para la swap, el swap file. Pero aquí vamos a reutilizar la partición que ya tenemos. Lo que sigue aquí es el nombre del ordenador. Podemos dejarlo MX, dominio, ejemplo.dom, equipo de trabajo. Esto no lo tocamos. Aquí verificamos nuevamente que estamos en Colombia. La zona horaria. Perfecto. Está todo correcto. Siguiente. Aquí hay una opción de servicios avanzados, pero creo que no hay nada que hacer. Siguiente. Y ahora sí, ingresamos el nombre del usuario. Y aquí ingresamos la contraseña de nuestro usuario. Y aquí ingresamos la contraseña de nuestro usuario. Y repetimos. Y si quisiéramos, podríamos crear una cuenta de administrador o cuenta de root. Es decir, marcaríamos aquí, agregamos la contraseña de root. O si no queremos, solamente podríamos utilizar la cuenta de nuestro usuario que va a poder dar comandos con sudo. Incluso yo he hecho que le quito la contraseña de nuestro usuario. Y también me ha funcionado, aunque no es lo recomendable. Aquí podríamos marcar auto-ingreso. Y esta opción también me interesa que dice guardar los cambios del escritorio live. Eso significa que cuando arranquemos ya va a estar instalado, por ejemplo, Simple Screen Recorder. Y lo que esté grabando en este momento también se va a guardar ese archivo. Aquí le daría clic en Siguiente. Y ya terminamos de configurar el sistema. Solamente nos queda esperar a que termine la instalación. Dice que ya va en el 64%. Ok. Terminó la instalación. Dice instalación completa. Y aquí está reiniciar automáticamente el sistema. Cuando cerremos este instalador. Esto no lo voy a marcar porque tengo que guardar la grabación que estoy haciendo. Clic en Terminar. Y aquí entonces abro Simple Screen Recorder. Guardo la grabación. Cierro. Se supone que cuando inicie nuevamente debería estar el archivo que acabamos de guardar. Ok. Terminamos la instalación. Entonces ahora sí apagamos. Apago el equipo. Retiro USB. Y arrancamos nuevamente. Ok. Y prendemos. Prendiendo nuevamente. Y aquí nos debería aparecer el grupo de MX Linux. Y con suerte debió haber detectado la instalación de Linux Debian. Aquí está. Observen. La primera línea dice MX23 libreto. Y la tercera línea dice Debian GNU Linux 12 Bookworm en el SDA1. Así que arrancamos con MX Linux. Aquí está MX Linux. Abrimos la terminal. Debería aparecer aquí el menú de bienvenida. Pero antes de que aparezca podemos dar aquí está nuestro menú de bienvenida. Tenemos aquí NeoFed. Y ya dice que tenemos 33 nuevas actualizaciones. MX Linux con un kernel 6.1.0-10. 2,064 paquetes de PKG con el entorno de escritorio XFCE 4.18. El Free-H dice que se están utilizando 874 megas. De arranque y un DF-H. Y esta instalación está ocupando 6.7 gigas de espacio en disco. Y aquí podríamos darle un H-Top que ya está instalado. El uso de los procesadores 6 y 4%. La memoria 700 megas de memoria RAM. Y por aquí debería estar ya instalado. Simple Screen Recorder ya debería estar aquí. Aquí está. Observen. Lo que instalé en la versión en vivo. Aquí se mantiene. Y también debería estar por aquí el archivo. El video que guardé. Aquí están los dos. El que grabé en la versión en vivo. Y el que se está grabando en este momento. Perfecto. Me detecta prácticamente todo el hardware. Los únicos cambios que le hago a MX Linux. O el único cambio es modificar esta barra. Que no sea una barra vertical. Sino que sea la barra tradicional. Incluso me gusta dejarla arriba. Entonces aquí hay una aplicación que se llama MX Tweaks. Creo que se llama. Herramientas. En MX Herramientas. Creo que se llama MX Tweaks. MX Tweaks. Aquí está. Entonces. El panel que quede. Horizontal. Y a mí me gusta dejarlo en la parte de arriba. A mí me gusta. Aquí debe aparecer. Perfecto. Cerrar. Y este que está aquí. Que es el. El menú Whisker. Prefiero que estén en el otro orden. Es decir. Las aplicaciones estén al lado izquierdo. Perdón. Estos que serían los. Los grupos que estén al lado izquierdo. Y las aplicaciones al lado derecho. Me parece más intuitivo. Entonces. Aquí le doy. En propiedades. Creo que es. En apariencia. Categorías. Junto al botón del panel. Creo que es. Aquí están. Perfecto. Eso es todo. Lo que necesito. Configurarle a MX Linux. De resto. Todo queda configurado. Audio. Video. Conexión de internet. Absolutamente todo. Hasta este. Conqui de aquí. Y es. Muy útil. Las 8 y 50. Perfecto. Internet. Sonido. Video. Todo funcionando. MX Linux. Grabando la pantalla. Con simple screen recorder. Reproduciendo el video. Tenemos. 1.6 gigas. De ram. Utilizándose. Y los dos procesadores. Al 97. 86. Y 90%. Reproduciendo con calidad de 480. Y en las estadísticas tenemos. Se han perdido 530 tramas de 2.200. Perfecto. Y con esto entonces terminamos la instalación de MX Linux en mi poderoso computador. Un AMD Athlon dual core con un disco mecánico de 500 gigas y 4 gigas de ram. Por último faltaba verificar que Linux Debian 12 siga funcionando. Así que estoy ingresando a Debian 12. Linux Debian también funcionando.